Los papalotes que Francisco Toledo produjo durante varios años de trabajo, permanecen suspendidos en el aire del Palacio de Bellas Artes, justo por arriba de una ofrenda que honra su nombre y que convoca a quienes le recuerdan entre flores, maíz y los marcos que encuadran sus pinturas. Bajo estos papalotes, la banda sinfónica infantil y juvenil de Texcoco se une a la ofrenda para interpretar sones nacionales en honor a su memoria. Además, sus manos jóvenes se esmeran por ejecutar los instrumentos que entonan el vals número 2 de Sostakovich y entonces el público aplaude. Bueno, pues una noticia que realmente ha conmovido mucho a toda la comunidad artística y al país en general porque es realmente un hombre, un gran activista, un gran luchador social que apoyó tantas causas y bueno, pues sí, realmente es una irreparable pérdida para el país. Yo considero que sí nuestro más grande artista plástico y sí, realmente pues muy comprometido siempre y bueno, pues es un ejemplo así realmente. Sin duda se van a realizar una serie de actividades de difusión y de acercamiento de niños y jóvenes a la obra del maestro, empezando por esos espacios abiertos. Todos los museos del INBA están honrando al maestro el día de estos días. Es una enseñanza enorme la que él nos deja a todos los mexicanos y tenemos que honrar obviamente ese legado enorme que nos ha dejado. Este solo forma parte de los varios homenajes que se han llevado a cabo en nombre de Francisco Toledo, quien, en un retrato de grandes dimensiones, observa a niños, jóvenes y adultos que le recuerdan justo ahí, bajo sus papalotes. ¡Gracias!